Señor presidente, algunas pinceladas muy rápidas sobre algunas de las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, con respecto al planteamiento general de la no disponibilidad de más presupuesto, de la herencia recibida a la que se ha hecho referencia, simplemente señalar que se puede repartir con menos recursos, que se disponga de menos recursos, se puede repartir mejor la tarta en el ámbito, en el contexto nacional. Y bien se podría haber intervenido y compensado la región de Murcia a través de los presupuestos generales del Estado, que ha tenido una caída del más del 27% con la finalización de la variante de camarillas, con el soterramiento, en fin, con toda una serie de inversiones en materia de infraestructuras que hubiese compensado ese agravio del que ustedes tanto se quejan. Aparte de otras herramientas e instrumentos que hay, tanto por parte del Gobierno de la Nación como por parte del Gobierno de la región de Murcia y que ahora, por el tiempo de que dispongo, no me puedo explayar. ¿Qué no se puede asumir más deuda? Acabamos de asumir doscientos millones de euros de deuda del aeropuerto regional, como ahora se le denomina. Decir que no ha costado ni un duro, pues que venga, que venga Dios y lo vea. Fue Balcárcel el que dijo que no iba a costar ni un solo euro el aeropuerto. Los accesos forman parte del aeropuerto, por tanto, por tanto, independientemente de la idoneidad o no de que se tenga que hacer, pero evidentemente es que se tienen que hacer acceso, pero ha costado dinero al aeropuerto y eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todas las cuestiones que se han planteado y centrándome en temas muy concretos que creo que son… que es importante plantear y tener en cuenta. En cuanto a la justificación de los alquileres a los que ha hecho referencia. He de decirle que yo he estado en contacto con muchos vecinos a los que se les reclamaba la justificación, justificación del recibo, del último recibo del alquiler y justificación también del contrato. Y esa información documental se aportó. Se aportó por todos los vecinos, salvo algún caso que pueda haber habido algún error. Pero se aportó. Al cabo del tiempo se le volvió nuevamente a reclamar exactamente la misma documentación que se le había demandado anteriormente, exactamente la misma que ya se había entregado. Y todo eso generó, además, una trifulca importante ante la ventanilla única del Ayuntamiento de Lorca. Luego, la razón no era problemas de documentación o que no se entregaba la documentación por parte de los vecinos. El problema era de otra naturaleza. El problema era dar largas porque no se disponía de dinero. Y, en cualquier caso, los problemas de gestión que son complejos en una situación de esta naturaleza, se resuelve teniendo una oficina permanente en Lorca, con personal dedicándose a ella para asesorar a personas que muchas de ellas no tienen los conocimientos necesarios o no saben cómo resolverlos, en lugar de tener, como se ha tenido, comisionado, un comisionado que fue crítico, luego posteriormente una comisionada que ni siquiera estuvo cita en Lorca para resolver los problemas que tenía en Lorca. Y eso es un problema. Por tanto, digamos las cosas como realmente ocurrieron. Y, por último, con respecto al problema que se ha planteado con respecto, y, bueno, que yo he mencionado, el problema referido al barrio concretamente de San Fernando, pues una serie de consideraciones. En primer lugar, el derecho privado no es incompatible con el hecho de que uno, desde lo público, se inhiba ante un problema de reconstrucción de un barrio importante. En primer lugar, quiero dejar bien claro que hay que buscar una solución racional en la que esté de acuerdo la mayoría de los propietarios. No se inhiba a la comunidad autónoma, que también tiene responsabilidad, que tiene 30 viviendas a su cargo. De todos. Pero usted que tanto apela a la seguridad jurídica, ese es uno de los elementos a tener en consideración. Ha hecho referencia a la recogida de firmas en un contexto determinado y en un tiempo determinado, señor consejero, de las 170 firmas. Muchos de esos vecinos, algunos de ellos se han retractado, otros lo realizaron en un contexto determinado. Con lo que quiero decir, en definitiva, yo no opto, no tengo una solución concreta. Creo que la solución tiene que ser en consonancia y de acuerdo con lo que piense la mayoría de los vecinos. Yo no voy a optar ni por una parte ni por otra. Lo que sí que es importante es garantizar la información a todos los vecinos, que todos los vecinos estén informados de todas las opciones. Para eso creo que la iniciativa tendría que ser pública, tendría que ser de la propia consejería, conjuntamente con el Ayuntamiento de Lorca, para conocer el parecer de los vecinos. Que se conozcan todas las opciones y que los vecinos opinen libremente, porque la sociología que hay en ese barrio, yo la conozco, es diversa, variada, los intereses son contrapuestos. Y creo que es importante que estén bien informados, simplemente porque en un momento determinado alguien tomara la iniciativa de recoger 170 firmas para que se resolviese el problema del barrio, con una opción determinada no es garantía suficiente. Lo cual no quiere decir que finalmente no sea esa la opción. Pero creo que habría que garantizar que hubiese un debate suficiente en ese sentido. Y esa cuestión es la que yo en definitiva quería poner de manifiesto. En definitiva, que su consejería, como propietaria, la comunidad autónoma, como propietaria de una parte significativa de viviendas del barrio San Fernando, sea parte activa en la solución del problema, conjuntamente con el Ayuntamiento de Lorca y, naturalmente, contando con todos los vecinos y que finalmente se adopte la solución mejor para todos los vecinos, estando todos los vecinos informados, informados además por quienes tienen conocimiento de cómo se puede reconstruir de la mejor forma posible el barrio de San Fernando. Esa es un poco la aportación y la reflexión que yo quería aquí plantear. En cualquier caso, el presupuesto que cuenta con un problema de falta de ejecución importante, usted ha hecho referencia a los 90,2 millones de euros que yo he mencionado en la liquidación del presupuesto del año 2012. Pero, descontando esos 90,2 millones de euros, descontándolos, dejándolos al margen, la inejecución son 28 millones. El remanente adicional son 28 millones de euros, dejando al margen los 90,2 a los que se ha hecho referencia. Luego, el problema no solo es por la incorporación de esas partidas. Y, bueno, yo me quedo o me quedaría tranquilo con la garantía de que, efectivamente, esos remanentes que se producen año tras año y que vienen derivados de los aplazamientos de inversiones de los seismos de Lorca, al final son desplazamientos temporales y, en consecuencia, que se van a ejecutar. Yo, con eso, sin duda alguna, me daría por satisfecho, aunque, en el montante global de la inversión necesaria para Lorca, lógicamente, no puedo estar satisfecho. Pero, en cualquier caso, espero y estaré vigilante para que, efectivamente, lo que se presupuesta se cumple y se ejecuta de forma satisfactoria y, a ser posible, en el menor tiempo posible. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Señor López Miras, por el Grupo Popular.